¡Dale! ¡Dale! Toto ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola, Romari! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡¡Jajaja! ¡Dónde va acá? ¡Jajaja! 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 No vean la tabla Mira a ver Mira ahí 8 y 9 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está grabando No vean la tabla No vean la tabla Aguantará los 20 minutos ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡No, no, no, no!